Muy buenas a todos parceros y parceras, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en su canal El Rey de las Hormigas donde vas a poder encontrar muchísima información sobre estos magníficos animales, así que suscríbete Hola amigos, quiero empezar este video con un saludo muy especial, pero muy especial para Pedro Miguel Toala que nos ha seguido desde el comienzo del canal, parcero, muchas gracias por tu apoyo Bueno parceritos, sin más, hoy vamos con un video de dimensiones épicas debido a que como pudieron ver en videos pasados, capturé muchísimas pero muchísimas hormigas entonces vamos a hacer algo con estas hormigas que me sobran espero que les guste este video, va a ser un poquito corto, pero sustancioso, ¿no? entonces parceros, estamos hablando Chao Bueno amigos, hoy les traigo un espectacular sorteo, el primer sorteo del canal El Rey de las Hormigas entonces amigos, como aquí pueden observar, tengo muchísimas, muchísimas hormigas para compartir con ustedes, ya que pues a algunos se les hace muy difícil encontrarlas o en el lugar donde viven no pueden encontrar a veces ni una hormiga ya entonces aquí en el canal del Rey de las Hormigas vamos a estar sorteando algunas hormigas ya tengo muchísimas más les comento parceros que capturé aproximadamente unas 75 hormigas reina y pues ya por la cantidad vamos a tratar de cada semana sacar dos ganadores si, como escuchan, dos ganadores parceros cada semana o un ganador en los dos primeros ganadores les voy a dar la hormiga reina con un hormiguero para hormigas reina aquí tenemos muchas más y tenemos otras que acabamos de capturar que están en el proceso ya de empezar a poner sus huevos entonces amigos, para participar en este sorteo es muy, pero muy simple simplemente tienen que suscribirse al canal el sorteo es un sorteo internacional totalmente gratis amigos si, así como oyen amigos, totalmente gratis simplemente es suscribirse al canal darle un me gusta y compartirlo en Facebook simplemente esos tres fáciles pasos son tres clips amigos y podrán obtener su hormiga reina los cinco primeros de este sorteo del primer sorteo van a poder elegir su hormiga reina vamos a tratar en los sorteos de aquí para adelante que sea dos o tres puedan escoger su hormiga reina ya que pues igual también se me hace muy difícil poder complacerlos a todos pero las personas en su hormiga reina pues van a tener la satisfacción de poder comenzar su hormiguero amigos más adelante, luego de que acabemos el sorteo de estas hormigas por cierto, cada mes vamos a estar rifando entre 5 a 7 hormigas ahora vamos a tratar, o un poco más vamos a tratar de capturar todas las hormigas que podamos para empezar con estos grandes regalos entonces el primer sorteo será en dos semanas necesito su apoyo para que el canal crezca y poder seguir sorteando muchísimas más hormigas entonces amigos, ya saben suscríbanse, denle me gusta y compartanlo en su muro de Facebook hey parcero, suscríbase